Con la medida adoptada de establecimientos comerciales tipo bares y gastrobares podrán prestar el servicio de manera presencial hasta la una de la mañana. El horario para funcionamiento de los establecimientos nocturnos, bares, gastrobares, villares y restaurantes será hasta la una de la mañana. Los restaurantes podrán funcionar después de la una de la mañana únicamente por plataformas y servicio a domicilio.